En mi futuro, reinar el rey Mañana van a amanecer diciendo Jue puta Silvestre, el mal ejemplo Y no sé qué, no sé qué mondaca No sé qué verga, no sé qué vaina Yo soy feliz Ay, que tal, que si me muero ahora Pues si me muero ahora Va acá, ¿no? Sí, fui feliz Fui feliz ¡Ay! Sí, dígalo ¿Estamos bien? ¿Estamos bacanos? Este es mi enti, pues puta ¡Vámonos! 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 La gente a veces quiere ver ¿Cómo soy yo? Yo soy así, cara desmondada ¡Viva fe! ¡Soy con el viernes rosa! ¡Fue pollo! ¡Fue gallo! ¡Fuera linda!